...dejando el escenario así, en instantes vamos a recibir el próximo número musical. Compañeros y compañeras, buenas noches. Aquí les hablo en representación de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Queríamos unirnos hoy en este profundo repudio a la venida de este personaje funesto que junto con nuestro presidente en retirada están hoy aquí viendo cómo pueden aplastarnos más, cómo pueden aplastar a nuestros pueblos. Esos dos personajes que son reivindicadores y herederos de los terrorismos de Estado, que representan lo peor de nuestras historias. Están aquí viendo cómo aplastar la lucha de los pueblos, la lucha desde abajo y la lucha también de los gobiernos populares que hoy están intentando construir caminos alternativos al capitalismo depredador. Así que también están intentando mantener en la cárcel a Lula, están intentando frenar que gobiernos populares de la mano de la lucha de los pueblos puedan permanecer o retornar para regenerar una ola de emancipación nueva en nuestra América. Por eso le decimos, fuera de acá, nadie te quiere, los pueblos del mundo no te queremos y sigamos en la lucha.